Lo que pasa viene el sábado se acusaron dos haitianos de que fue ellos mismos fue que hizo el robo y viene el alcalde y con un grupo tigre y viene y se entregan marrón 6 se entregan dos morenos y se amarran 6 se entrega dos morenos para matarlo y se quedó atrás debiendo ron y se acusaron a los ladrones para matarlos. Estos haitianos son inocentes pero todos los dominicanos que vivían en el campo se puso a gritar, a llorar, hasta la policía se fue allá a llevar los cadáveres y se puso a gritar también porque son inocentes. ¿Cómo lo mataron? Lo mataron con cuchillo. ¿Con cuchillo o machete? Con machete. ¿Cuántos mataron? Dos. Dos haitianos. ¿Eso fue en San José de la Mata? El campo se llama Mata Grande, de los montones para arriba. ¿Ellos eran inocentes? Sí. Que son inocentes porque ni los dominicanos, ellos tienen testigos que son inocentes. Que esmarrando 6 haitianos y dejaban los 6 haitianos con los tigres. Entonces los tigres cuando llegaban por el camino que suelten 4 y mataron 2. O sea, ellos agarraron 6 personas y soltaron 4 y mataron a los parientes de ustedes. Sí, dos. ¿Anoche los mataron? ¿Ayer? No, el sábado. El sábado a las 6. Entonces nosotros queremos justicia.